Nunca usé un antifaz Voy de paso por este mundo fugaz No pretendo parar Dime quién camina Cuando se puede volar Mi destino es andar Mis recuerdos Son una estela en el mar Lo que tengo lo doy Digo lo que pienso Tómame como soy Y va liviano Mi corazón gitano Y solo entiende de la tira contra mano No intentas amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Que soy gitana Sigo siendo aprendiz